Ré mi gente, se viene un tema del cual ustedes adoptaron como uno de sus favoritos Y se llama el corrido del jeque y dice y suena más o menos así Márquelo con pachuletón Un día triste fue muy dura despedida, saber que ya no estarías, que Dios te necesitó Hay recuerdos, sentimientos encontrados, toda una vida a tu lado, difícil decirte adiós Y para empezar, quiero que se venga la banda que retumbe hasta el cielo y destapar una batalla Salud mi viejo, y aquí de abajo se te extraña y bien presente siempre tengo tus consejos Y ando enredado, no más trabajo pa' ayudar a mi familia, a mi mamá y a mis hermanos Con los cabachos, hago dinero, voy y vengo y milujitos me doy cuando voy pa'l rancho Las Vegas me verán seguido, Guadalajara y otros sitios No es que me gusten tirar barra, así paso el fin de semana cuando voy a cotorrear Y así suena el chayo, compadre Debo embestir de Luis Vitón y Ferragamo a la línea si me gusta andar a mí Hay dos amigos, uno el Ricardo, el compa Marcos, desde el plebe los tres somos muy unidos Nombres lo digo, son cuatro letras como el G casi mejor soy conocido Cancún es para relajar y se, y Mazatlán pa' hacer desmadre El contorreo se pone bueno, lo reservando hay un norteño y así el tiempo se me va